de las emisiones del sistema Jimmy Collazos Franco, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, nos acompaña a esta hora de la mañana. Jimmy, bienvenido a Consejo de Redacción. Claudia, muchas gracias, muy contento de estar en este espacio para contar todo lo que estamos haciendo desde la gobernación de Antioquia. Bueno, hemos mencionado en el transcurso de las emisiones del sistema informativo, como día tras día nos vamos convirtiendo en familias multiespecies, convivimos más cerca todos los días con los animalitos, con perros, con gatos y estamos hablando precisamente a esta hora de la mañana sobre esta jornada o esta semana animalista. ¿En qué consiste? Hoy precisamente es el día mundial del animal, pero desde la gobernación de Antioquia toda esta semana, desde el 1, 1 de octubre hasta el 5 de octubre, venimos trabajando en diferentes actividades. El 1 de octubre trabajamos en una jornada de bienestar animal en el municipio de La Pintada, nos fue muy muy bien. Antier tuvimos la oportunidad de llevar niños del hospital mental al parque de la conservación, a estar en ese ecosistema, a darles información realmente de un cuidado diferente. El antiguo zoológico, que muchas personas todavía no conocen ese cambio que hubo ahí. Sí, que es un cambio que a término personal me encanta, me encanta porque allá se reciben animales que necesitan el cuidado, no se están recibiendo animales por motivos económicos, nada de eso. Es un tema de protección animal. También estamos ya en las jornadas de esterilización, que es un tema muy importante en la tenencia responsable de los animales. Vamos a estar en 116 municipios del departamento, vamos a esterilizar 19 mil animales de compañía. ¿Van a tener diferentes jornadas en los municipios? Diferentes jornadas, empezamos ya aproximadamente un mes, es difícil. ¿En cuáles inician, secretario? Nosotros ya iniciamos en Dabeiba, estamos llegando a municipios de sexta categoría, están alzando la mano, no están diciendo lo estamos necesitando acá, pero estamos haciendo algo más importante que eso, que es ir a la zona rural. A muchos campesinos se les dificulta ir a los cascos urbanos. ¿Qué estamos haciendo? Vamos con los equipos a la zona rural y prestamos también esta atención. Ayer tuvimos algo muy bonito con niños especiales y con los equinos. Pero espero que usted se va adelantando mucho. ¿Cuál es la meta en esta jornada de esterilización que están adelantando en zonas urbanas y rurales? 19 mil esterilizaciones en lo que es de este año. Ya nos quedan dos meses, ya dos, tres meses prácticamente. Es que esto se acabó. Ya acabó, ya acabo y siempre. Y no me he comido el primer chicharrosito. Secretario, venga, es muy importante ese tema de la esterilización de los animalitos. A mí particularmente pues me toca mucho este tema y me gusta muchísimo generar esa conciencia que no es simplemente esterilizarlos para que no tengan crías y ya, sino que esto ayuda mucho a que dejemos de ver tantos gaticos en situaciones de calle, perros también en situación de calle. Y en un caso, por ejemplo, de una gata cuando tiene un parto son nueve, diez animalitos. Entonces es muy importante generarle la conciencia a estos tenedores de animales que no solo darles comida y agua, sino procurar porque estén en las mejores condiciones y que en lo posible estén esterilizados precisamente también para que a ellos quizás los animalitos no se les vayan a perder tratando de buscar parejas cuando están en celo y en calor. Explíquenos un poco el porqué y esa necesidad de que las personas entendamos por qué esos animales de compañía deben estar esterilizados. Para nosotros es un tema de tenencia responsable de estos animales. No podemos tener, como dices, de un gatico, una gatica que de pronto se sale de la casa, se sale de la finca, bueno, en fin, y fácilmente pues puede quedar en embarazo y tener nueve, diez cachorritos, que lo que vemos nosotros en medios o lo que nos pasa en los albergues que también acompañamos, es que van y los dejan allá. Mire, secretario, dice una cosa muy importante y es porque yo tengo gatos adoptados, tengo doce, todos son adoptados. Doce. Y los he encontrado en costales, están cogiendo esa costumbre, sobre todo en municipios muy apartados o de quinta, sexta categoría, como usted lo menciona, donde es importante hacer estas jornadas de esterilización, pero esas prácticas inhumanas donde meten los cachorritos y los animalitos en costales o los tiran a quebradas, eso no se hace, eso hay que generar conciencia de que no es la forma de tratar este problema de tanta proliferación de crías. Es un tema de conciencia y un tema de coherencia. decimos que los amamos, que los respetamos, que los queremos y sin embargo hacemos unas acciones que van en contra de todo lo que profesamos. Es muy irónico, ¿no? El ser humano es muy irónico, pero la meta de nosotros desde la gobernación es el cuidado, el cuidado responsable de todos ellos. Dentro de ese cuidado es muy válido hablar de lo que usted mencionaba y es hasta dónde va la palabra amor y cariño por las mascotas, porque vemos que en muchos casos llevamos las mascotas a plataformas donde están muy calientes, las llevamos a conciertos, están expuestas a altísimos ruidos, están expuestas a un centro comercial donde cada vez tienen mayor apertura, pero en muchos de estos casos no son los espacios adecuados para el bienestar de las mascotas. Y lo vemos muy seguido, la verdad sí. He tenido la oportunidad de estar en espacios que realmente son espacios donde ellos no deben estar. Y muchas veces, les voy a contar una historia pequeñita, yo llevo 20 años de docente universitario en la institución universitaria en Vigado donde soy agresado de dos carreras y yo recuerdo como si fuera ayer un estudiante que lleva a clase una iguana encima de su cuello para estar en clase. Yo sí creo que todos los animales tienen que tener sus ecosistemas, sus sitios y no podemos abusar de ellos. Y hay personas que se pasan. Pero además hay animales que no son domésticos. Total, se pasan, se pasan. Hablar de lo que pasa con los minipix, por ejemplo, secretario, hemos encontrado incluso minipix en situación de calle, ya como perros y gatos en las calles buscando la comida porque con los minipix creen, son animales exóticos de tenencias permitidas, pero creen que se van a quedar pequeñitos así como los ven recién nacidos y un minipix puede crecer hasta pesar 100 kilos y sigue siendo minipix. Entonces lo que hacen es desecharlos, ya no me gusta, ya no me sirve, ya entonces le abren la puerta de la casa para que se vaya y no vuelva y esto pues aparte de generar un problema también sanitario de salubridad es generar esa conciencia también sobre este tipo de animales. Cata y el secretario, también pasa por ejemplo en febrero, pasa la época de navidad, muchos niños dicen yo quiero tener un perrito, un gatico de mascota y pasa la fiebre y ya febrero, marzo cuando empieza a sentirse el rigor de la responsabilidad los abandona. O los papás no se dan cuenta que sus hijos son alérgicos, entonces dicen no es que el gatico ya no puede estar en la casa, mi hijo es alérgico y ya comienzan a buscar todos estos albergues, desafortunadamente hay unos que los dejan en la calle, que no debe ser así. Sí, historias como en ciertos municipios de Antioquia, los animales de compañía salen todo el día a la calle y vuelven a la casa, porque en la casa no tienen forma de darle alimento, el perrito se va, recorre el pueblo, hace muchas cosas y luego regresa a pernotar, increíble y son municipios que uno llega y ve por donde voltea uno la casa, ve perritos y ve perritos y es por eso y se vuelve algo cultural que no debe ser así, hay que tenerlos bien. Secretario, dentro de esta jornada de bienestar anual también van a tener algunos diplomados. Nosotros empezamos un diplomado en compañía de la Universidad del CES, nosotros ya lo estamos terminando, lo empezamos en julio, precisamente este sábado lo terminamos y lo hacemos con el CIFA, el CIFA es el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora del Departamento de Antioquia, donde hacen parte de la Fiscalía, la Policía, las Corporaciones, Cornare, Corantioquia, Corporaba, bueno, en fin, porque también muchas veces los actores no conocen bien el tema de la ley, estamos reglamentados, lo que tenemos que hacer es hacer respetar la ley para que estos animales de compañía realmente tengan mejor vividero. Secretario, ya la próxima semana se celebra, digamos, de una u otra manera, hoy es el día, pero la próxima semana se da esa conmemoración en la defensa de nuestros animales. Para concluir este espacio, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a todos los antioqueños? ¿Qué espacios van a poder utilizar? Vemos también que vienen jornadas en Envigado y en Gómez Plata, si no estoy mal, pero ¿cuál es el mensaje también de concientización a esas personas que nos ven hasta ahora? El mensaje que queremos enviar desde la Gobernación de Antioquia es amar y querer bajo el respeto y la conciencia de estos seres. Ellos hacen par también de nuestros núcleos familiares y los tenemos que proteger y respetar como se debe, de una forma responsable. Muy bien, Jimmy Franco, que nos acompaña a esta hora aquí en Consejo de Redacción, Secretario de Medio Ambiente y Servicios Públicos del Departamento de Antioquia. Bienvenido siempre. Sebastián, muchas gracias. También tenemos noticias de acueductos alcantarillados. De una vez, venga, aprovechemos. La semana pasada firmamos ya convenios con Ansá, Heliconia y Briceño a construir acueductos alcantarillados en estos municipios que tanto se necesitan. Y también algo histórico, en el Plan Departamental de Aguas ya municipios del área metropolitana hacen parte del PDA. Ya firmamos con el municipio de Caldas, con el municipio de Envigado, ayer con Girardota y Copacabana. El mensaje es claro, como se los decía yo a ellos. No conozco un municipio que no necesite el apoyo de la gobernación de Antioquia para cazar en proyectos de acueducto alcantarillado. Todos lo necesitamos. Ya los del área metropolitana han tomado conciencia y lo que esperamos desde la gobernación es que nos empiecen a enviar proyectos en fase 3 para ver cómo hacemos desde la gobernación con el doctor Andrés Julián a buscar recursos. El tema de las luminarias tiene que ver con usted, la modificación. Sí, señor. El tema de las luminarias y hay un proyecto que se viene hermoso, que ha sido muy difícil, que es un proyecto de panelería solar. Vamos a llegar a instalar paneles solares a la zona rural, donde no hay forma de llegar con electricidad. Creo que los campesinos de Antioquia que quedan a 5 horas, 4 horas del casco urbano, deben tener energía. Es una meta que nos estamos, que nos pusimos dentro del plan de desarrollo, 1024 soluciones fotovoltaicas, para que ellos también tengan su televisor, su nevera, tengan condiciones dignas de vida. Mejor dicho, llega la energía a los lugares más remotos, secretario. Así es. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Muchas gracias.